Hola amigos, me encuentro en el centro de Lima, en Girón, Ancash, recorriendo esta parte del centro histórico de Lima, rumbo al palacio de gobierno. Ahora está el convento de San Francisco. Vamos a ver cómo va a ir a la ciudad de Lima, un poco más de la ciudad de Lima, un poco más de la ciudad de Lima, un poco más de la ciudad de Lima. ¡Gracias! En caso de la literatura peruana, la ferrocarril central En esta parte refiere, Girón-Ancach, cuadra 2, calle del rastro de San Francisco Llámese así por la existencia de un rastro o establecimiento para la venta de carne Llegamos a lo que es el palacio del gobierno Nos encontramos en la plaza de armas de Lima Vamos a hacer un recorrido Hoy es Viernes Santo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!